Saludos a todos los hermanos y hermanas de nuestra congregación y hermanos que nos visitan Amigos, también bienvenidos a escuchar la Palabra de Dios Vamos a orar, desde orar quisiera que buscáramos brevemente En la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, versículo 8, dice así La Palabra de Dios Sed de espíritu sobrio, estad alerta Vuestro adversario el diablo anda al acecho como el león rugiente buscando a quien devorar Oremos Bendito Dios, hoy nos acercamos a tu presencia por la sangre del Cordero Tu Hijo Sangre preciosa que vale más que el oro y que toda la plata de este mundo, Señor Aquella con que nos has comprado, has derramado en la cruz Para poder hacernos aptos Para poder purificarnos, para poder perdonar nuestros pecados y estar en tu presencia Y gozar de las bendiciones en Cristo el Señor Gracias, oh Dios, porque esto es lo más preciado, Señor Esto es lo más preciado que alguna persona pudiera tener Poder estar en paz con Dios Poder tener comunión con el único Dios verdadero, Señor Gracias, Señor Porque nos has elegido Y nos has hecho parte de tu pueblo, Señor Señor, venimos nuevamente ante tu presencia Confiando en tu palabra Tú has prometido bendecir tu palabra Tú has prometido que ella no vuelva vacía y que obre en los corazones de los hombres, Señor En nuestra oración que edifique a tu iglesia Que tú te glorifiques edificándola, Señor Y que también salves a pecadores, Señor Tú viniste a buscar a pecadores, así dice tu palabra Que no viniste a buscar a los justos Sino llamar a los pecadores al arrepentimiento, Señor Así como lo has hecho con nosotros También hazlo con aquellos que aún no te conocen Que están esta mañana entre nosotros, Señor Es nuestro deseo que tú seas glorificado, Señor Ayúdanos con las distracciones A los padres Con nuestros hijos, Señor A que no sean obstáculos para estar atentos a tu palabra, Señor Ayúdanos A mí, Señor, a ser Fiel Tu palabra Y claro al expresarla, Señor Para que tu pueblo pueda ser edificado Pero sobre todas las cosas, Señor Que el poder de tu Espíritu acompañe Este esfuerzo, Señor Ya que solo somos instrumentos Pero tú eres realmente quien obra en nosotros, Señor Que el poder de tu Evangelio Ilumine nuestras mentes y corazones Para cada día ver más nuestro pecado Y también ver más la grandeza de Cristo, Señor En el nombre de Jesús Te pedimos todas estas cosas Amén Bueno, mis hermanos Seguimos con nuestra serie de la santificación Hemos estado estudiando Varios aspectos importantes Como la necesidad de mortificar el pecado En la primera predicación Después hablamos de la obra de la mortificación Y así en qué consiste Aprendíamos del ejemplo de Pablo Que básicamente teníamos dos aspectos Negativamente Negándonos o absteniéndonos A nuestros deseos pecaminosos Tentaciones y el mundo, etc. Y positivamente Buscando conocer a Cristo Amarlo más a Él Buscar en crecer Hacia esa meta Teniendo claros los objetivos Que nos colocaban como ejemplo La disciplina De los atletas Que tenían un objetivo En mente De nosotros De igual manera Tener una meta De mortificar nuestros pecados Y buscar o proseguir A la meta Del llamamiento supremo Que es en Cristo Jesús Asimismo Seguimos viendo Y analizamos O profundizamos En los diferentes enemigos En los cuales tenemos En esta carrera cristiana Estuvimos hablando Acerca del pecado También llamado El traidor O nuestras coscompicencias Nuestros deseos pecaminosos El remanente Que aún mora en nosotros El cual nos seduce Día tras día Al mal El cual esos deseos Como dice la palabra de Dios Se oponen A los deseos del Espíritu De tal manera que chocan Para no hacer La voluntad de Dios Aprendíamos también Acerca del poder De la tentación Y cuán poderosa es Y cuán Muchas veces Nosotros la menospreciamos Y nos exponemos A muchas tentaciones Sabiendo que Hay ocasión de pecado Veamos que ella Era tan poderosa Que podía Cautivar nuestras mentes Y nublar Nuestro entendimiento Para En ese momento Y en esa circunstancia Ceder ante el pecado En vez de honrar A Cristo También estuvimos viendo La semana pasada Nuestro segundo enemigo Que fue el mundo Aprendíamos acerca Del mundo Que era el sistema Espiritual Que se opone a Dios Que es gobernado Por Satanás Aprendíamos Que no debíamos Amar a este mundo Ni las cosas Que en él había ¿Por qué? Bueno Porque eso evidenciaría Que el amor del Padre No estaba en nosotros Porque lo que venía Del mundo Eran los deseos De los ojos Los deseos De la carne Y la vanagloria De la vida Y eso no proviene Del Padre Porque el mundo Lo que busca es Apartarnos de Dios Y entretenernos En cualquier otro Decía el texto Hablábamos O hablábamos Entre muchos ejemplos Sobre cómo La influencia De una familia O de un padre O de una madre Etcétera Podía influenciarnos A nosotros Los hijos A despreciar O desobedecer La palabra de Dios ¿Cómo? Bueno Sencillo Nuestros padres Decían algo Contrario La palabra de Dios Mientras Dios Nos dice otra cosa Y de esa manera La presión Esa presión De hay que honrar Al papá Y el papá Muchas veces Se aprovechan de eso Y podrían Fácilmente seducirnos A despreciar a Dios Y así Un montón de ejemplos De cómo el mundo Y la sociedad Tiene una gran influencia Sobre nosotros Y cómo nosotros Debemos estar Apercibidos Para poder luchar Eficazmente Contra ellos Resumíamos Todo eso Diciendo que Este sistema Refiriéndonos al mundo Nos seduce A despreciar a Dios Separarnos de Él Nos engaña Ofreciéndonos Agua viva Pero nos da Cisternas rotas Que no retienen agua Desea que nos postremos Ante un ídolo Que nos exaltemos A nosotros mismos Su presión Es muy grande Y si te descuidas O nos descuidamos Al final Pereceremos Amando más A este mundo Que a Jesús No podemos Ignorar Hermanos La influencia Y el poder De todas estas cosas En nuestra santificación Y si queremos Batallar De una manera Eficaz Debemos estar Conscientes Y atentos Para poder Oponernos A ellos De igual manera Hoy Seguiremos Analizando Nuestro tercer Enemigo Y último No última serie Sino último enemigo Que es Como leíamos En la carta De Pedro Satanás También llamado El diablo Que hablaremos Hoy acerca De Satanás Esperamos Dios mediante Ver su naturaleza Su poder Su obra En el mundo De su naturaleza También los títulos Que se le dan A la Biblia Nos hablan Acerca de su carácter Por ejemplo En Job 1.6 Nos habla De Satanás Algunas versiones Allí en pequeñito Tienen abajo Que traducido Es el adversario Así que Su nombre Nos dice Que de manera Natural Él es alguien Que se opone A Dios Por eso Satanás O adversario Su nombre Y su carácter También nos habla Apocalipsis 12.9 Nos habla Cerca del nombre Diablo Que también O que significa Acusador Satanás Adversario Diablo Acusador Es importante También aclarar Que estos nombres A veces En las escrituras Se colocan De manera Intercambiada Se pueden hablar En cualquiera De los aspectos Podemos encontrar Versículos Para referirse Hablando de Satanás El adversario O el adversario Y diciendo Diablo O viceversa Pero básicamente O esencialmente Son ellos Sus significados Así que Nos habla De la acción De Satanás De acusar A quien A los hijos De Dios Eso es lo que veremos Más adelante En las escrituras También la Biblia Nos habla En Efesios 6 Acerca de las artimañas De quien De el maligno Que debemos Que debemos Entonces guardarnos Y estar Atentos Con ellos Nos habla Acerca de que Su carácter Es bueno Benigno No Es malo Su carácter Está lleno De maldad El maligno Juan 8 44 Vamos a buscarlo Allí rápidamente Juan El evangelio De Juan Capítulo 8 Versículo 44 Juan 8 44 El bueno De que es mentiroso Y que es engañador O que engaña O que es lo mismo Nosotros debemos Estar atentos Porque estos nombres O estos títulos Nos hablan Acerca también De su obra Como veremos Más adelante Cuán fuerte Es la influencia De Satanás Pero Uno de sus principales Recursos Como lo describe Su nombre Es el engaño Y la mentira Vamos a ir a Segunda de Corintios Capítulo 11 Segunda de Corintios Capítulo 11 Versículo 3 Segunda de Corintios Capítulo 11 Versículo 3 Dice así Pero temo Que así como La serpiente Con su astucia Engañó a Eva Vuestras mentes Sean desviadas De la sencillez Y pureza De la devoción A Cristo Nos habla De la característica Aquí de Satanás Su astucia Él es astuto Alguien hábil Astuto O sutil Alguien que Planifica Maquina Piensa Bien lo que Va a hacer A la hora De oponerse A Dios Y de tentarnos A nosotros A despreciar Al Señor Es descrito En Mateo Capítulo 4 Versículo 3 Allí en la tentación De Jesús De Jesús Mateo 4 Mateo 4 Versículo 3 Dice de la siguiente manera Y acercándose El tentador Le dijo Si eres Hijo de Dios Di que estas piedras Se conviertan En pan Habla de su naturaleza Como el tentador Parte esencial De su obra Se nos describe Entonces Como aquel Quien busca Propicia Seduce Las almas Para que Desprecien A Dios Y aun en este caso Tentando O probando Al Señor Jesús Segunda de Corintios Capítulo 11 Nuevamente Versículos 14 Y 15 Nos habla Cerca de su Falsedad ¿Cómo se expresa La falsedad De Satanás? Él es falso Segunda de Corintios Capítulo 11 Versículos 14 Y 15 Dice así No es de extrañar Pues aun Satanás Se disfraza Como ángel de luz Por tanto No es de sorprenderse Que sus servidores También se disfrazen Como servidores De justicia Cuyo fin Será conforme A sus obras Pablo estaba hablando De falsos apóstoles Que se hacían pasar Como obreros de Cristo Pero que realmente Eran Siervos de Satanás Obreros de Satanás Que se disfrazaban O daba el ejemplo En este caso De Satanás Como el ángel de luz Así que El engaño La mentira La astucia La falsedad Tiene que ver Con la naturaleza De Satanás Y por último Pero no menos importante Primera de Timoteo Capítulo 3 Versículo 6 Dice así Hablando de los requisitos De un pastor Dice No un recién convertido No sea que se envanezca Y caiga en la condenación En que cayó El diablo Así que nos hablan De que parte de la naturaleza Satanás De su orgullo Satanás es orgulloso Ezequiel Capítulo 28 Si no me equivoco Vamos a ir a Ezequiel Capítulo 28 Ezequiel Capítulo 28 Versículo 17 Dice así Se enalteció su corazón A causa de tu hermosura Corrompiste tu sabiduría A causa de tu esplendor Así que Si hablamos De la naturaleza De Satanás Tenemos que es alguien Orgulloso o altivo Es alguien falso Es alguien que seduce A las personas Hacia el pecado A despreciar a Dios Alguien muy astuto Muy astuto Quizás también Es el león rugiente Allí el león Cazando el momento Específico Para devorar A la presa Se nos expresa También su astucia Es padre Es padre de mentira Así que cuando nosotros Nos pasamos en el engaño O tenemos como práctica La mentira Estamos actuando como Un hijo de Satanás Es maligno Es malo Perverso Lleno de maldad Es acusador Profundizaremos grandemente En esto Más adelante Y es el adversario O el opositor De Dios Hablar De lo que simplemente Es su naturaleza Nos da Bien claro También una perspectiva Para nosotros Medirnos Y ver si realmente Como dice Primera de Juan En esto conocemos Lo que son los hijos De Dios Y los hijos del Diablo O como decía Jesús En Juan capítulo 8 Que nosotros Bueno Diciéndole a los fariseos Mejor dicho Ustedes son hijos De vuestro padre El diablo ¿Por qué? Porque hacen sus obras Así que si alguien Actúa en esta misma manera Puede ver claramente Su orgullo O su falsedad Su tentación Su mentira Su maldad Puede ver claramente Que no es hijo De Dios Hablaremos ahora Acerca del poder ¿Qué tan poderoso Es Satanás? ¿Qué tan fuerte? ¿Qué tanta influencia Tiene Satanás? Para algunos Satanás no existe Algunas personas Ni siquiera creen Que no existen Que es algo inventado Por el cristianismo Etcétera, etcétera Para otros Quizás Exageran su poder A tal nivel De que se les compara Tratan de Compararlo Como con un poder Equivalente Al poder de Dios Que chocan Dos fuerzas Tan grandes Del mismo nivel Que no se sabe Que puede pasar Tampoco Así lo describe La Biblia Pero su poder Si es muy grande Lo veremos A través de las expresiones O títulos Que se le dan A Satanás ¿Qué títulos le dan? Vamos a ir a Mateo Capítulo 4 Mateo Capítulo 4 Versículo 8 Mateo Capítulo 4 Versículo 8 Y 9 En medio de la tentación Vean lo que le dice Satanás a Jesús Otra vez El diablo Le llevó A un monte Muy alto Y le mostró Todos los reinos Del mundo Y la gloria De ello Y le dijo Todo esto Te daré Si postrándote Me adoras Lo que implica Esta frase Es que Satanás Tiene la autoridad O el poder Entonces Sobre esos reinos De este mundo Alguien Pudiera quizás Decir No, bueno Que tampoco Que es así Pero lo cierto Es que Otras frases Y otros textos Y títulos Los cuales veremos También nos reafirman Esta misma Verdad En Lucas Por ejemplo Capítulo 11 Se nos habla De que Él es el príncipe De los demonios 11-15 Dice Pero algunos de ellos Dijeron Él echa fuera A los demonios Por Belseú Para referirse A Satanás Príncipe De los demonios La palabra príncipe Refiere también Como a gobernante O sea Alguien que rige Que gobierna Que a los demonios Se nos habla También en este caso De su poder Se nos dice En Efesios Capítulo 2 Efesios Capítulo 2 Versículo 2 Se describe De la siguiente manera En los cuales Anduviste en otro tiempo Según la corriente De este mundo Conforme al príncipe De la potestad Del aire El espíritu Que ahora opera En los hijos De desobediencia Hay un mundo espiritual La Biblia lo describe Él dice Que Él es el príncipe De la potestad Del aire De esas autoridades Es decir El gobernador Primera de Juan Capítulo 5 Versículo 19 Dice de la siguiente manera Sabemos que Todo el que ha nacido De Dios Perdón Sabemos que somos De Dios Y que todo el mundo Yace Bajo el poder Del maligno O está Bajo el poder Del maligno Así que se hace Una diferenciación Los hijos de Dios No están bajo su poder Pero el mundo Si está Bajo el poder Del Satanás O del diablo O del maligno Como dice allí Y por último Otro de los títulos Que se le da aquí A Satanás Segunda de Corintios 4.4 Dice de la siguiente manera En los cuales El Dios De este mundo Ha cegado El entendimiento De los incrédulos Para que no vean El resplandor Del Evangelio De la gloria De Cristo Que es la imagen De Dios Así que hablando De influencia Y poder Dios mismo Le ha permitido Le ha otorgado A Satanás La capacidad De influenciar Dominar Y controlar A este mundo Y solo Únicamente Los hijos de Dios Somos aquellos Los únicos Que podemos resistirlo Y vencerlo Por la gracia De Dios Por la obra De Cristo Del resto Toda persona Que está sin Cristo Según la Biblia Es alguien Que está bajo El dominio De Satanás Antes de que nosotros Fuéramos cristianos La Biblia Nos describe De la misma manera Éramos hijos Del diablo O estábamos En el reino De Satanás Porque se describe La salvación Como Él nos ha salvado Nos ha sacado Del reino De Satanás O el reino De las tinieblas Y nos ha trasladado Al reino De su hijo Así que toda persona Antes de ser creyente También estaba En ese mismo estado Alguien que obedecía Los mandamientos O la obra De Satanás En otras palabras Que no se deleitaba En Dios Que no amaba A Dios Que no buscaba Honrar sus mandamientos Que no vivía Para Él Al contrario Vivíamos Para nosotros mismos Para nuestros deleites Y nuestros placeres Para hacer Cuanto en ganas Se nos parecía Pero no Para honrar A Dios Eso evidenciaba Obviamente Que no éramos Hijos de Dios Bien Hablando de su poder Tampoco podemos Ignorar Como dice Efesios Capítulo 6 Que nuestra lucha Dice No es contra Carne Ni sangre Así que Cuando leemos Estos títulos De autoridad Que se le dan A Satanás Debemos entender Que detrás De este sistema Detrás de este mundo Como aprendíamos La semana pasada Está Satanás Sus demonios Sus obreros Obrando En el mundo Por ejemplo Si podemos Hablar del avance Que ha tenido La ideología De género En el mundo Es algo que está A favor del Evangelio O contrario al Evangelio Contrario al Evangelio Podemos entonces decir Que la obra de Satanás Está detrás De estas cosas Por eso No podemos Ignorar Ignorar Las maquinaciones Del diablo Porque él es muy hábil Y muy astuto En oponerse a Dios Y sus planes Y en destrozar O buscar Dañar La salud espiritual De sus hijos Ahora ¿Cuál es la obra De Satanás? ¿Cuál es Y cómo la hace? Bueno De manera genérica Vamos a hablar Un poco De la obra de Dios Ya perdón De Satanás Bueno Como su nombre Lo decía Su obra es Oponerse A Dios Oponerse a Jesús A su pueblo Y a su Evangelio Segundo de Corintios 4.4 Allí donde estábamos En el último texto Dice En los cuales El Dios de este mundo Ha cegado El entendimiento De los incrédulos Para que no vean El resplandor Del Evangelio De la gracia De la gloria De Cristo Que es la imagen De Dios Así que El gran esfuerzo Que Satanás Hace Es que Cegar El entendimiento De las personas Así que Hablamos de una obra Que él hace En las mentes De las personas O En los creyentes ¿En qué manera Satanás Pudiera afectar A los creyentes Para que El Evangelio No le resplandezca A las personas? Sencillo Si alguien No escucha El Evangelio De la gracia De Dios Como dice la Biblia No puede ser salvo Cuando él pone Cualquier cosa Como obstáculo Para que tú y yo No prediquemos Nos avergoncemos Está Satanás Haciendo Su obra Oponiéndose A Dios ¿Cómo? Oponiéndose A su Evangelio ¿Cómo? Distrayéndonos Cualquier cosa No necesariamente Tiene que ser Pecaminosa Cualquier distracción Que usted tenga Un hobby El temor Como hablábamos La semana pasada Decíamos ¿Por qué nos da pena Montarnos en un autobús Y predicar el Evangelio? Bueno Por la presión Del mundo El mundo dice Que eso está mal Que alguien se pare Hablar así De manera pública Y eso entonces Nos avergüenza Y entonces Negamos a Cristo No lo predicamos Y no es esa La obra de Satanás Que Oponerse al Evangelio Que el Evangelio No avance Bueno Una manera Con que Él lo hace Es eso Dándonos una vergüenza Donde no debería haber vergüenza Porque estamos obedeciendo a Dios Pero haciéndonos Usando a este mundo Para avergonzarnos Del Evangelio Y así entonces La luz Del Evangelio de Cristo No resplandezca La obra de Satanás Sacarías Capítulo 3 Acusarnos A los hijos De Dios Acusar A los hijos De Dios Sacarías Capítulo 3 Versículo 1 Dice Entonces Se mostró Al sumo sacerdote Josué Que estaba delante Del ángel del Señor Y a Satanás Estaba a su derecha Para acusarlo Satanás Y sus demonios Obran en nosotros Acusándonos Día tras día Si alguien Alguna vez Ha pecado Y ha cedido Ante tentaciones Ha experimentado Lo que es La acusación De Satanás Diciéndonos Que no somos creyentes Seduciéndonos Ante el mal Y después que pecamos Diciéndonos Que no somos dignos Nos da tristeza Pero es la realidad Y eso recuerdo Que lo he visto Lo he palpado Y lo he experimentado También Desde que estaba En la otra iglesia Cuando de repente Se desaparecían Los hermanos De la iglesia Fulanito Tiene dos semanas Que no viene Tiene tres semanas Que no viene Y nadie sabía Nada de ello Cuando uno Se acercaba A fulanito Y le preguntaba ¿Qué pasó hermano? ¿Por qué no has venido? Hermano Es que he estado pecando Y me da vergüenza Ir a la iglesia ¿Quién hace eso? Satanás Satanás le dice Que no eres digno De ir a la iglesia De que eres un hipócrita Para venir Y presentarte Ante la santidad De Dios Al contrario Jesús nos dice ¿Has pecado? ¿Sí? ¿Lo reconoces? Ven Ven Confiesa tu pecado Y apártate Yo te concederé el perdón Yo soy poderoso Yo soy poderoso Para limpiar Tus pecados Ven como Esta obra Van chocando En sus acusaciones Satanás Y otra de su obra Genérica Pudiéramos hablar De la tentación O de tentar Los hijos de Dios Mateo 4 3 Lo leíamos Describía a Satanás Como el tentador Y en medio de esto Acusar y tentar Lo que Satanás Se dispone Es Arruinar La salud Espiritual Del creyente Quisiera leer Párrafo acá del libro Sobre la tentación De John Owen Que dice lo siguiente Sobre las tentaciones Satanás La meta principal De la tentación Es la de conducir A la persona a pecar Pudiera ser el pecado De hacer lo que Dios Prohíbe Pudiera ser el pecado De no hacer lo que Dios Manda Pudiera ser algún pecado En la carne Que puede ser visto Por otros O pudiera ser un pecado En la mente Que solo Dios puede ver Cualquiera que sea el pecado Nunca debemos olvidar Que el propósito De la tentación Es dañar La salud espiritual Del creyente Y esto es lo que Él se propone Cuando nos acusa Y nos condena Y cuando Nos tienta Hermanos ¿Cómo hace esta obra Satanás? Bueno Satanás puede hacer Esta obra de manera ¿Cómo se diría eso? Con intermediarios Usando instrumentos Humanos Es decir Satanás se puede servir De personas Para Llevarnos A la tentación Por ejemplo En el caso de Pedro Cuando Pedro Negó al Señor Jesús ¿A quién usó? A una persona A la sirvienta Que lo vio Tú Tú eres de ese De los que estaban Con Cristo No, no Yo no soy Satanás usó A un ser humano Para tentar A Satanás Perdón A Pedro Para que Pedro Al final Entonces Negara Al Señor Jesús Es decir Satanás puede usar A personas No creyentes Como por ejemplo A familiares Que nos impulsan A desobedecer A Dios Todo aquel Que ha tenido Que tiene Familiares No creyentes Ha experimentado Eso Tómate un poquito Aquí Haz esto allá Pero no te preocupes Pero haz esto O lo otro Sentándote Al mal Tentándote Al pecado Y Satanás O son usados Por Satanás ¿Para qué? Para dañar Nuestra salud espiritual Para que le sonremos A Cristo Ni hablar De la influencia De nuestros amigos No creyentes Por eso la Biblia Nos advierte Y nos dice Que tengamos cuidado Con nuestras amistades Dice Las malas compañías Corrompen Las buenas costumbres Usted puede estar aquí Muy viniendo a la iglesia Pero la influencia De sus amigos No creyentes En usted Usted no sabe El poder que tiene Y como ellos Pueden seducirlo A que usted No obedezca al Señor Pero Satanás No solo puede usar A los no creyentes Sino que aún también Puede usar a creyentes Para tentar Unos a otros Ejemplo de eso Lo vemos en la escritura En Mateo capítulo 16 Cuando después de Jesús Decirle A Pedro No te lo arreverías Ni carne Ni sangre Que eres El Hijo de Dios Dice Después del texto Jesús empezó A decirle A ellos Que era necesario Que él sufriera En la cruz Que padeciera Y más abajito Entonces sale Pedro diciendo Que no te acontezca Esto Señor Que no Eso no te ocurra ¿Y qué le dice Jesús? Apártate de mí Satanás Porque estás pensando En las cosas De los hombres Y no en las cosas De Dios Y él era un creyente Él era uno De los líderes De la iglesia Fue uno De los líderes De la iglesia Pero pudo ser usado Por Satanás Para tentar Al Señor Jesús A no hacer La voluntad De Dios De la misma manera Cada uno De nosotros Puede ser Un instrumento De Satanás Para ser usado Para llevar A otro hermano A pecar Cuando le aconsejamos Por ejemplo Un consejo Que vaya contrario A las escrituras Allí le estamos Condiciendo al pecado Tentando al pecado Cuando nos vestimos De manera indecorosa O inapropiada Otra manera Donde podemos ser Piedra de tropiezos Para otros También cuando abusamos De nuestra libertad De conciencia También podemos ser Piedra de tropiezos Para otros Así que nosotros Debemos estar conscientes Que el poder de Satanás Aún puede usarnos Para ser tentados A unos otros Y tentar a otros Dañando A las personas Especialmente A los hijos de Dios Y oponiéndose A su oro Esto de manera externa Pero de manera interna Dios también Satanás Mejor dicho Puede usar A nada Es decir Simplemente Una tentación Entre él y nosotros En la mente Cuando la Biblia Habla de los dardos Del maligno Y lo Lo he leído En varios autores Se refiere Al Poder O la autoridad O la obra De Satanás Mejor dicho En la cual Opera O actúa En nuestra mente Hermanos ¿Cómo es esto? No lo sé Hablando espiritualmente No sé en qué momento Él lo hace O los demonios Lo hacen Pero lo cierto Es que si Somos creyentes Hemos experimentado Como Vienen pensamientos A nuestra mente Y rondan Pensamientos De maldad De inseguridad De condenación Y de acusación Y la Biblia Habla Que es Satanás Quien está Obrando En nosotros ¿Para qué? Para seducirnos Al pecado Satanás Busca por ejemplo Destruir La seguridad De salvación De un creyente A través De sus mentiras Y engaños Fíjense Qué poderoso Puede ser Satanás Por ejemplo Quisiera leer Cómo él puede Orar En nosotros En otro párrafo Que dice De la siguiente manera Recuerde siempre Que la tentación De Satanás Tiene un propósito Más profundo Que el mero hecho De quebrantar La ley de Dios Satanás Desea más Que tentarle A usted A que peque Su deseo final Es arruinar Su alma Aunque Dios No dejará Que arruine su alma De todos modos Tratará continuamente De asaltarle Con dudas Y temores Acerca de su relación Con Cristo Satanás Podría sugerirle Hoy Usted pertenece A Jesús Entonces Usted es perfectamente Salvo Aunque peque Y unas cuantas horas Más tardes Después que usted Haya actuado Según su consejo Él vendrá Diciéndole Tú no puedes Pertenecer a Jesús Porque si así fuera No habrías pecado Nunca lo olvide Él es su enemigo Mortal ¿Cuántos hemos Experimentado esto? Donde Él nos ha seducido Y nos ha engañado Donde Vienen nuestra mente Pensamientos como Bueno pero ¿Acaso Dios no te va a perdonar Por este pecado? Que cedamos Ante esta tentación En este momento Contar Pero de luego Que cedemos Viene la amargura El resentimiento Y la tristeza Pero también viene La condenación De Satanás Diciéndonos Y susurrándonos Al oído No eres un hijo De Dios Mira como te expones A ella Condenándonos ¿Para qué? Para que dudemos De lo que Dios Ha hecho por nosotros La Biblia habla Que la seguridad Eterna De sus hijos Es verdadera Y es una certeza Una verdad Correcta Aún cuando No lo sintamos Pero también la Biblia Habla que nosotros Nos sentimos Más seguros Cuando caminamos En obediencia Eso lo aprendíamos En la escuela dominicana Pero obviamente O lo contrario Sería Cuando no andamos En obediencia Hay mucha más duda De que Dios Nos haya salvado Allí Satanás Se aprovecha De sus sutilezas De sus mentiras Y de sus engaños ¿Para qué? Para sacudirnos Y estorbar Nuestra santificación Pregúntese Si uno de sus problemas Propósitos Es oponerse A Dios A su Evangelio Y que el Evangelio No resplandezca A los no creyentes Pregúntese Si no es astuto Él Cuando busca Seducirnos A nosotros Cada día Al pecado Y condenarnos Y hacernos dudar De nuestra salvación Quiero preguntarle Cuando usted duda Acerca de su salvación ¿Tiene usted deseo De predicar el Evangelio? No ¿Por qué? Porque Él nos acusa Como hipócritas Por ejemplo De que vas a predicar A otros Si mira como tú estás Perdemos vitalidad Cuando cedemos Ante las tentaciones Del diablo Cada día más Hay ineficiencia No hay eficacia En la obra Ni en dar fruto Otra de las distracciones Así que de manera directa Él puede atacar Nuestras mentes Con tentaciones Como le dijo Al Señor Jesús Si postrado Me adorares El mundo Te daré ¿Cuántas cosas No nos seduce Satanás Diciéndonos Día tras día Si tuvieras esto Verdaderamente Serías feliz Si tuvieras aquello Verdaderamente Estarías pleno Si tuvieras tal cosa Entonces Encontrarías la paz Para tu alma Mentira Y mentira Y mentira La verdadera paz Y felicidad Y seguridad Están en Dios Y en Cristo El Señor Pero que hace Él Él es el padre De la mentira Él es el engañador Y nos va a seducir Con falsos ídolos Día tras día Para que no amemos Al Señor Jesús Porque así Cuando nos postramos Ante el ídolo Estamos entretenidos En esa tontería En vez de estar ocupados En agradar a Dios Y hacer su obra Y así Él está ganando Terreno En nosotros El avance De la maldad En este mundo Es evidencia De como Satanás Ha ido ganando Terreno Por eso Es la necesidad Que tenemos De primeramente Buscar al Señor Y crecer en la santidad Para poder extender Su obra En el mundo Porque creyentes Tibios Fríos Serán ineficaces No darán frutos Creyentes entretenidos Jugando Con las cuestiones De este mundo No darán frutos Eso lo dice La parábola Del trigo Y la sisal Perdón La parábola Del sembrador Dice que Una semilla Cayó en una tierra Que había espino Dice Y los afanes De este mundo La ahogaron Y las riquezas Y los afanes De este mundo La ahogaron Y no Dio fruto ¿Por qué? Porque Satanás Nos tiene entretenidos Con cualquier cosa Menos Que con Dios Su reino El poder de Satanás Hermano Y su influencia En nosotros Es muy grande Y para vergüenza Nuestra Muy pocas veces Estamos apercibidos De él Muy pocas veces Nos percatamos Como él Nos condena Y nos acusa Y nos engaña Para que no creamos A las promesas De Dios Eva Dios le dijo algo A Adán y a Eva ¿Y qué le dijo él? De cierto que Dios Te dijo eso Empieza con sutileza ¿A qué? A buscar Que nosotros No confiemos En la palabra de Dios Y en sus promesas ¿Para qué? Cuando genera la duda Cuando genera La incertidumbre Él tiene más fuerza Y más poder Para engañarnos Y que nosotros Al final Cedamos Ante la tentación De cierto Que Dios Te dijo Que él Te proveerá Pero mira Cómo estás Ahorita Entonces Ese Dios No es fiel ¿Alguien le ha venido Algún pensamiento De eso? ¿Dónde está La fidelidad De ese Dios? ¿Dónde está El cuidado De ese Dios Cuando te roban? ¿Qué pensamientos Son esos Si no la obra De Satanás En nuestras mentes Haciéndonos dudar De la fidelidad Y de la veracidad De Dios Porque si lo logra Ha ganado Gran espacio En nosotros Nos engaña Y nos va a tener Cautivos Cautivos Él nos distrae Hermanos De cualquier manera Como él le ha dicho De hacer nuestros Deberes cristianos Entreteniéndonos Con cualquier cosa Cuando hablo De cualquier cosa O principalmente Quisiera hacer Énfasis Aún en las cosas Buenas De este mundo Satanás Puede distraernos Con cosas Buenas De este mundo Para que no Hagamos nuestros Deberes cristianos Y no honremos A Dios Ir al cine Es algo pecaminoso En sí mismo Ver algún programa De televisión Es pecaminoso En sí mismo Tener algún hobby Es pecaminoso En sí mismo Un trabajo La familia Cualquier cosa No son pecaminosas En sí mismos Pero que hace Satanás Nos entretiene Con ellas De tal manera Que no honramos A Dios Nuestra comunión Con Dios Siempre hay excusas No hay tiempo O sea No hay tiempo Hay tiempo Para otras cosas Pero para leer Estudiar Orar La palabra de Dios Reunirme con los hermanos No, no hay tiempo El tiempo No me alcanza Hermano Bueno, pero por qué Es así No, no me alcanza El tiempo Ajá ¿Y qué hace usted? Y en sí misma No son acciones Pecaminosas Pero esas Cosas Diferentes Actividades Pueden ser Un agente Distractivo Que Satanás Usa Para que nosotros No hagamos La voluntad De Dios Y debemos tener Cuidado Porque cualquier Cosa que nos Seduzca O que nos Tiente a Despreciar a Dios Y cumplir Con su palabra Son tentaciones Y Satanás Muy sutilmente Como ángel De luz No viene Yo soy Satanás Ahora voy A someterte Ja, ja, ja O con las Imágenes Que nos colocan En la televisión Y todo eso Y sí que él Se viste como Ángel de luz Se habla De él Como un Tentador Como alguien Que con sutileza Y astucia Analiza Piensa Maquina Bien el plan Para que al final Caigamos Y nos coloca Anzuelos Para al final Capturarnos Y ceder Ante ellos Hermano Así que el poder De Satanás Es algo que no Podemos Ignorar Su obra Y su maquinación En nosotros Y si nosotros Lo ignoramos Seguiremos Siendo Afectados Por él Y obviamente Despreciaremos Al Señor En vez de amarlo Una nota importante Que quisiera agregar Es que La influencia O el poder De Satanás Siempre está limitado Por el soberano Dios La Biblia nos habla De Que Satanás Fue a pedirle Permiso A Job Perdón Permiso A Dios Para tentar A Job Asimismo Nos dice Que Satanás Fue a pedirle Permiso A Jesús Para tentar A Pedro Y dijo Hey Pedro Satanás Ha venido A pedirme Permiso Para zarandearte Pero yo he rogado Que tu fe No falle Para que al final Tu regreses Y fortalezcas A tus hermanos Así que Aunque su poder Es grande También debemos Hacer la aclaración Que su poder Está delimitado Por Dios Pero lo que nos dice Esto Es que Dios puede Así como lo hizo Con ellos Concederle Cierto poder A Satanás En alguna circunstancia Para también En nosotros Obrar De una manera Muy poderosa Porque lo que le pasó A Job No fue cualquier cosa Y ni hablar De lo que le pasó A Pedro Así que nosotros Debemos estar Percibidos Y atentos De la obra Del maligno Y no ignorar Sus maquinaciones Si pensamos En un enemigo Si pensamos Que su propósito Como lo analizamos En estrategias De fútbol O de cualquier cosa Si analizamos Las estrategias Analizamos Nuestras debilidades Y analizamos Nuestro rival Debemos estar Claro que Él va a usar Las maneras Las formas Las diferentes Circunstancias Para buscar Mis debilidades Con tal de que Yo vaya Y al final Ceda Ante la tentación Y peque Contra el Dios Santo Arruinando Mi alma Y despreciando Al Señor Para al final Con gran eficacia Oponerse A Dios Y a su Evangelio Ahora ¿Cómo batallamos Contra Satanás? Sabemos De su naturaleza Falsa Mentirosa De seducirnos Con falsas promesas De hacernos Dudar de Dios Ahora ¿Cómo batallamos Contra Él? Bueno Primera de Pedro Que fue el versículo Que leía Al comienzo Nos dice Algo importante Que también Hemos venido Viendo En el resto De las predicaciones Primera de Pedro 5.8 Dice Sed espíritu sobrio Estad Alerta ¿Por qué alerta? Bueno Porque vuestro Adversario El diablo Anda al acecho Como león Rugiente Buscando A quien devorar Recuerdo 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 cuando Le dije Esto a una persona Que hoy no está Entre nosotros Que ahora Apostatado Le dije No te descuides No te apartes No te vayas De la congregación No te alejes Porque Satanás Anda buscando A quien devorar Hermanos Somos presas Fácil Cuando logra Esos propósitos En nosotros Pero Una de las cosas Que nos dice Pedro En esta ocasión Es que debemos Estar Alerta O es lo mismo Que hemos aprendido Velando Debemos estar Atentos Y no ignorar Las acechanzas De Satanás Porque si estamos Atentos A lo que Él pudiera hacer O como pudiera Tentarnos Pudieramos nosotros Estar un paso adelante Para huir En el momento Indicado Y no exponernos A las tentaciones O si acaso Llega la tentación Estar atento No, yo sabía Que si yo venía De este sitio Podría ser Muy fácilmente Tentado Y estar más Consciente Para batallar Con mayor eficacia Contra Él Pero si lo ignoro Pero si no Estamos alerta Es donde nos toma Por sorpresa Y nos asombramos De cómo llegamos A ese estado Y cómo llegué A esto Cómo es que esto Me domina tanto No velamos No fuimos Cuidadosos No estuvimos Alertas Sobrios La Biblia también Nos habla De la necesidad De la oración El hecho De que Jesús Nos diga Que nos mande A orar Mateo 6 Dice No nos metas En tentación Y líbranos Del mal La mejor traducción Debería haber sido El maligno Jesús nos dice Aún previamente Que debemos Orar Para cuidarnos De las tentaciones Y de Satanás Yo quisiera Hacerle una pregunta ¿Cuántas veces Usted hace Esa oración El día? Señor Señor No me metas En tentación Y líbrame Del maligno A veces Muy pocas veces La hacemos ¿Por qué? Porque estamos Ignorando La obra del maligno Porque no estamos Atentos Creyendo Que podemos ser seducidos Por Satanás A pecar Y a despreciar A Dios Nosotros debemos Orar Durante La tentación Si estamos Buscando Resistirla Si estamos Buscando Evitarla Pero hay veces Donde Nos encontramos Y estamos Al frente De ella Segunda De Pedro Capítulo 2 Versículo 9 Dice El Señor Entonces Sabe rescatar De tentación A los Piadosos Y reservar A los injustos Bajo el castigo Para el día Del juicio Nos dicen Primera de Corintios Capítulo 10 Versículo 14 Que Él Nos dará También La salida Para la Tentación Dice No nos dejará Ser más probado Lo que podemos Resistir Sino que Juntamente Con la prueba Nos dará La salida Para ella O sea que Hay promesas De esperanza En la cual Nosotros debemos Confiar y orar Pidiendo a Dios A Dios Dicha salida Señor estoy en ella Me estoy percatando Señor sácame De aquí Señor estoy viendo Como mi corazón Está siendo seducido Y mi mente Atrapada Por este pensamiento Y pensamiento Y me viene Señor ayúdame Sácame Muéstrame La salida Para poder Eficazmente Salir de ella Porque nosotros Sabemos Y hemos experimentado Esto Y lo dice El autor John Owen En su libro Él hace una diferencia Entre la tentación Ser tentado Y entrar En la obra De la tentación Para referirse A como Cuando la tentación Viene con Mayor fuerza Y mayor poder Sobre nuestra mente Y nuestro corazón Con más fuerza Entonces Es allí Donde más difícil Es para nosotros Salir y escapar De ella Pero cuando aún O apenas está empezando Es donde nosotros Podemos estar más conscientes Y darnos cuenta Ey no Ey que está pasando En mi corazón Que está pasando En mi mente Porque este pensamiento Viene tanto a mi mente Y nosotros En ese momento Podemos estar más conscientes Para orar Y pedir a Dios Su ayuda Que nos muestre La salida Para escapar Del pecado También nos dice Aún Dentro de la prueba Como hablábamos Hebreos Capítulo 2 Versículo 18 Hebreos Capítulo 2 Versículo 18 Nos habla De que debemos Orar Al sumo sacerdote Pues por cuanto El mismo Fue tentado En el sufrimiento Es poderoso Para socorrer A los que son Tentados Nuestro sumo sacerdote Jesús Se hizo hombre Para comprender Aún mejor Nuestras debilidades Y poder Ayudarnos En la hora De la prueba En la hora De las tentaciones Así que Cuando estamos Tentados Cuando Satanás Nos está seduciendo Con los afanes O las cuestiones De este mundo O aún simplemente En la intimidad Solo tú Y Dios Satanás O sus demonios Podemos clamar Al sumo sacerdote Jesús Que intercede Por nosotros Pidiendo Gracias Pidiendo ayuda Señor Dame gracia Señor Ayúdame A salir De esto Señor Cambia Mis pensamientos Porque la batalla Es allí En la mente Pero Pedro También nos dice Otro aspecto Importante Que no debemos Olvidar Y quizás Uno de los más Trascendentales En la lucha Contra Satanás Primera de Pedro 5 Volvemos nuevamente Versículo 8 y 9 Para agarrar La idea Más completa Dice así Sed de espíritu Sobrio Y estar alerta Lo que ya aprendimos Vuestro adversario El diablo Anda al acecho Como el león rugiente Buscando A quien devorar Pero resistidle Santiago Capítulo 4 7 Dice Resistid Al diablo Y él huirá De vosotros Pero la pregunta Es ¿Cómo yo resisto Al diablo? Al diablo No lo vemos No es un ser físico Es un ser espiritual No tiene cuerpo ¿Cómo yo resisto A Satanás? Ajá Dice que resiste Al diablo Pero ¿Cómo lo hago? ¿Cómo sé? Bueno Primero necesitamos Identificar Que según La descripción De Satanás Es decir Adversario Acusador Malo Mentiroso Engañador Tentador Falso Y orgulloso Cuando usted experimente Esas cosas Sepa que la influencia De Satanás Está allí Recuerdo Cuando leía eso Y me asombraba Y es algo que de verdad Yo creo que el pastor Lo debe saber Y cualquier persona Que está En la enseñanza Hablando de las cosas De la iglesia O cualquier posición En eminencia ¿Cómo Los halagos De este mundo Nos pueden seducir ¿A qué? Al orgullo Al enaltecimiento Y leía esa vez Cuando leía De un autor puritano El que escribe El progreso del peregrino Juan Bunya Diciendo que una vez Él estaba predicando Un sermón Y se bajó del púlpito Y vinieron unos hermanos A felicitarle A darle gloria a Dios Por el sermón Y él le dijo A los hermanos Cállese Hermano Por favor Satanás Cuando me bajé del púlpito Me dijo Que mi sermón Era bueno Ven hermanos O sea Esta obra El poder Su influencia Sutilezas ¿Quién va a pensar Que va a usar un hermano Para alimentar El orgullo Del hermano? Sutil A veces no lo percibimos No estamos atentos Pero lo cierto Es que esas son obras O la influencia De Satanás Así que cuando hablamos Del orgullo Cuando hablamos De la mentira Cuando usted está Experimentando dudas Acerca de la palabra De Dios ¿Quién es el que quiere Que usted dude De Dios? Satanás Porque mientras usted No confíe en Dios Usted no será obediente A Dios Porque primero está la fe Y después está la obediencia Porque la obediencia Sin fe Es pecado Así que Cuando él hace Que nosotros Dudemos De la veracidad De Dios Y de sus promesas Está Satanás Atrás Obrando Cuando hablamos De las acusaciones Y las condenaciones ¿Para qué vas a ir? No vayas O fulanita Te hizo esto Y que es hermana Y empieza a meternos Cizaña Aún contra nuestros hermanos ¿Quién está allí detrás? ¿Quién no quiere Que amemos a nuestros hermanos Unos a otros Como dice la Biblia? Satanás Y aún puede usarnos A cualquiera de nosotros Aún para hacer cizaña Contra otro hermano Y no honrar al Señor Amándonos unos a otros Así que Si nosotros podemos Percibir E identificar Estos pensamientos Esta influencia En nosotros Nosotros podemos Estar seguros Que Satanás Y sus demonios Están detrás de esto Y que están Seduciéndonos A nosotros Con sus pensamientos Y sus pensamientos ¿Hara qué? Para que despreciemos A Dios Para que caigamos En la tentación Así que Como decía ¿Cómo resistimos A Satanás? Bueno primero Debemos identificar Que Satanás Está detrás de ellos Y una vez Identificado La Biblia Si dice ¿Cómo debemos Resistir A Satanás? Allí mismo En el texto De Pedro Dice Pero resistirle Firmes En la fe ¿Cómo resistimos A Satanás? Firmes ¿En qué? En la fe Vamos a ir también A Efesios Efesios capítulo 6 Efesios capítulo 6 Hablando Hablando de la lucha espiritual Que todos tenemos Diciéndonos Pablo Acerca de esto Y de la necesidad De la armadura De Dios Que debemos tener Para ganar Esta batalla Hay algo Que él resalta Sobre cómo Nosotros Debemos hacer Para resistir A Satanás Dice Efesios capítulo 6 Versículo 16 Pero Sobre todo Toma el escudo De la Fe Con el que Podréis Apagar Todos los Dardos Encendidos Del maligno Así que Satanás Nos envía Dardos Como flechas ¿Cómo La resistimos? Dice Con el escudo De la Fe Lo mismo Que dice Pedro Confírmese En la Fe Pero ¿A qué Se refiere Fe Allí? Bueno El ejemplo De Jesús Y lo que Hemos venido Hablando Del propósito De Satanás Nos da Una idea Sobre esto La idea Es Que cuando Satanás Viene a qué A acusarnos Zumbando Sus dardos Y a engañarnos O hacernos Dudar Sobre Dios Y sus promesas Nosotros Lo resistimos Diciéndole Como dijo Jesús No Escrito está Tú eres Un mentiroso Porque Dios Porque Dios Ha dicho A B Y C Y es mentira Lo que tú Me estás Diciendo Y no Cederé Ante la Tentación Porque Mi Dios Es fiel Así que La manera De resistir A Satanás Como después Dice El yermo Después del escudo Habla de la Espada Del espíritu Es que Con la fe Con la confianza En la palabra De Dios Y en sus promesas Nosotros podemos Defendernos Ante sus Ataques Cuando Él viene A seducirnos A mentirnos Y a engañarnos Para que Despreciemos a Dios Nosotros le decimos No Porque escrito está Y con la palabra De Dios Con la confianza En lo que Él es Y en lo que Él ha prometido Nosotros Resistimos a Satanás Y que dice Que ocurrirá Y él Huirá De vosotros Lo mismo Que ocurrió Con el Señor Jesús Tres veces Vino Les sedujo Y la influencia Y el poder De Satanás Es tan perverso Hermanos Que hasta Las escrituras Puede usar Para Acusarnos Engañarnos Y condenarnos Así lo hizo Aún con el mismo Cristo Porque escrito está Que no dejará Que caiga Usando el Salmo 91 Enviará a sus ángeles ¿Para qué? Para tentarle Atentar al Señor Tu Dios Jesús le dijo Ah, ah Pero escrito está No tentarás Al Señor Tu Dios Ahora Cuando vemos La necesidad La urgencia La primacía De la palabra De Dios Y de la confianza En la palabra De Dios Debo entender Por qué es tan importante Entonces Conocer al Señor Conocer Quién es Él Conocer Sus promesas Para poder Batallar eficazmente Cuando Satanás Venga Ante nosotros A seducirnos Y engañarnos La necesidad La necesidad Que tenemos De memorizar Las escrituras Porque ¿Qué le dirás? Ay, sí Sé que Satanás Me está atentando ¿Y cómo? Ay, eh ¿Qué le dirás? Es sólo la palabra De Dios La que es viva Y eficaz Es la palabra De Dios La que es poderosa Para hacerlo huir Es la palabra De Dios Es esa fe Es esa confianza Como dice allí Como usando ese escudo Firme en el cual Nos chocan Sus dardos Y decimos Mentira Dios ha dicho esto Mentira Si yo voy a Cristo Él vendrá Y me perdonará Es mentira Que yo debo dejar De ir a la iglesia Porque he pecado Al contrario Él dice que vengas A mí Con un corazón Contrito y humillado Y yo Te voy a recibir Y yo te voy a perdonar Es mentira Que el mundo Tiene mayor placer Y mayor gozo Es mentira Es mentira Que la paz Se hallará Cuando saquen A maduro Esa es otra mentira Porque cuál paz Hallaremos La paz física Pero la paz de Dios No Con o sin maduro Si tú eres un ansioso Si tú eres un incrédulo Si tú desprecias a Dios Y no tienes comunión Con Él Vivirás en el mismo Estado de ansiedad Con o sin maduro Con tu afán Con tu idolatría Vivirás en ella Igualito Pero ahí están Las mentiras De Satanás Seduciéndonos No Si tienes esto Es mejor Y si tuvieras Lo otro Y si tuvieras Tal ropa Ya eso casi no Pero en el pasado Pasaba mucho Me acuerdo Que mi papá Nos compraba ropa Bueno Pura marca Y uno En su adolescencia Creía Esas tonterías No Quiero tener Tal ropa Tal cosa Tal zapato Tales marcas Él nos seduce ¿Para qué Entretenernos? Para que no confiemos Para que no tengamos Contentamiento En Dios Sino en otras Hermanos ¿Qué certeza Nosotros Tenemos De que al hacer Esto Venceremos A Satanás? Bueno Primeramente Porque Dios Lo ha dicho En su palabra Pero La mayor Certeza Y la mayor Victoria Perdón La mayor certeza Y la mayor El mayor descanso En el cual Nosotros podemos Pararnos Es que Cristo Ha vencido A Satanás Si Cristo No hubiera vencido A Satanás No hubiera posibilidad Para nosotros De hacerlo Porque somos Más que vencedores Es en Cristo Jesús Es gracias A su vida Su muerte Su resurrección Que nosotros Podemos vencer Al maligno Es gracias A que Él Lo venció Allá En la tentación Siendo nuestro Segundo Adán En vez de Adán Haber sucumbido En el huerto Jesús Lo venció Allí En la tentación Lo venció En la cruz Se mostró La victoria De Cristo Mostrada Ante el mundo Como iba Haciendo retroceder Al mundo De las tinieblas Como A través De la autoridad De Cristo Sobre los demonios Cuando Cristo Vino Así lo dijo El reino de Dios Ha llegado Y por qué Porque Él Tenía la autoridad Para expulsar Los demonios La evidencia De que Él Tuviera el poder Para echarlos Fuera Y la misma Autoridad Que le dio A sus discípulos Para hacer Retroceder Al reino De las tinieblas Era la evidencia De la victoria De la victoria De Cristo Cristo vino A este mundo Hermanos Y en la cruz Dice Colosense Despojó A los principados Y potestades Y los expuso Públicamente Mostrando así La magnitud De su victoria Y esa victoria Gracias a la victoria De la cruz Es que hoy nosotros Podemos batallar Porque se nos ha dado Su Espíritu Nos ha dado El Espíritu Santo La tercera persona De la Trinidad Para que Para batallar Junto a nosotros Y poder Preservarnos Sin mancha Sin caída Para presentarnos En aquel día Con gran alegría Como dice Judas Gracias hermanos A la obra Del Señor Jesucristo Es que nosotros Podemos tener La certeza De que si aplicamos Su palabra Si confiamos En lo que Él ha dicho Podremos vencer La influencia De Satanás En nosotros Y podremos ser Siervos Útiles Siervos Eficaces A la obra Del Señor Podemos honrarle Y amarle Y atesorarle Gracias a Cristo Hermanos Y esas son Buenas noticias En un mundo De tantas Malas noticias En medio De todo Su poder Y toda su influencia Gracias a Cristo Hermano Podemos vencer A Satanás No olvidemos Esto Que estas no sean Palabras Solo que pasan Por nuestra mente Sino que podamos Atesorarlas Y aplicarlas En nuestra lucha Contra el pecado En nuestra lucha Para hacer morir Los deseos De la carne Para que Dios Sea glorificado En nosotros Quiero hablarle A mis amigos Que nos visitan Que a lo mejor No conocen Al Señor Jesús Que no se han Arrepentido De sus pecados Y confiado En Cristo Hoy has visto Que la Biblia Habla de que Si tu no eres Un cristiano Estás bajo El poder De Satanás Y no puedes Salir Del reinado De Satanás Por ti mismo No puedes Satanás es Más poderoso Que alguien Que no tiene A Cristo Satanás Te controla Te domina Aun cuando tu No lo creas Aun cuando tu No lo quieras Aceptar Pero si lo hace Porque la Biblia Dice que El opera En los hijos De desobediencia Por eso amigo Yo te digo Que solo en Cristo Como has escuchado Podrás encontrar El perdón De tus pecados Y solo el Puede liberarte De la esclavitud De Satanás Para que vengas Al reino de Cristo Solo el Hijo de Dios A través De su sangre Puede perdonar Tus pecados Solo el Hijo de Dios Es poderoso Para sacarte De la esclavitud De tus pecados Solo el Y el dice Que si tu te arrepientes De tus pecados Y corres a el Confiando Confiando En el Como el Señor Y Salvador Dice tu seras Salvo El te dará Vida eterna Tendrás comunión Con Dios Experimentarás El poder De Cristo Para sacarte De tus iniquidades Y tendrás Esperanza Del cielo Nuevo Y la tierra Nueva La cual nosotros Anhelamos Cuando Él Venga Esa es La buena noticia Amigo No la desprecies No la desprecies Al contrario Ven al Señor Ven a Cristo Y Cristo Te salvará Amén Oremos Abre Amén 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 Amén